Bueno chicos, esto es una práctica del curso que estoy estudiando yo Resulta que, bueno, estoy ahora en el vídeo Y vemos en el vídeo la práctica del profesorado La práctica que voy a poner, porque es interesante Voy a empezar a escribir Entonces voy a poner esto un poco aquí El micro lo voy a poner un poco aquí detrás Bueno, y así, voy a escribir el código Que sería, comilla, no, comilla no Amodiria Aquí, aquí Vamos a escribir control Control, es C en mayúscula Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, aquí, chicos, escribí una frase que viene por... es una práctica del curso que hay que hacer, que pone en control los países de habla española, inglesa y otros países. Bueno, esto es un... esto es programación. Esto es lo que no sepáis, esto es muy difícil para vosotros porque no llegáis a los niveles que hay que llegar, sobre todo que si os ponéis a programar algún día, vais a encontrar Java, por ejemplo, Python, que es más fácil, Java es más difícil, pues tienes JavaScript, que es otro programa, C++, que es otro programa de programación y hay bastantes programas, pero el problema no es el programa. El problema no es el programa, es la mentalidad que utilicéis. Entonces, si vosotros tenéis una mentalidad como un caballo y lo podéis sacar, mejor, que no podéis, pues parar, pero lo mejor es que os concentréis en el proyecto mío, o sea, en mi práctica de este curso, que es un curso bastante bonito porque es un curso de dos años. Y me gustaría que la gente veáis un poco lo que hago yo, porque lo que no me gusta de la gente es que me digan, no, es que tú no haces nada, es que tú no tal. Vale, no hago nada, pero estáis viendo la pantalla, ¿no? Estáis viendo que yo estoy escribiendo programación que ni las mujeres hoy en día saben programar, muy pocas saben programar. Y comentar que hay mucho mongol por Instagram y por ahí que piensa que yo no sé programar. Aquí tenéis una práctica. Sí sé programar. Que otros me digan que no, sí sé. Que es complicada, bastante, pero sí sé. Python me lo pone fácil. Claro, si voy a un curso de Java, igual tengo que escribir el texto de los faraones, que es más complicado. Porque, claro, aquí criticar sabemos todos y programar no sabemos ninguno. Entonces, no critiquemos si él estudia o no estudia, o hace o no hace, o dice o no dice. Yo sí sé programar. Llegaré o no llegaré, es mi problema. Pero aquí estáis viendo una práctica mía del curso de Python. ¿Que hay 80.000 programas? Por supuesto que sí. Tienes Anaconda, tienes Júpiter, tienes todo lo que tengo aquí abajo. Espera. A ver si encuentro el ratón. Esto todo, mira. Por ejemplo, el Android, que es para estudiar. Se llama Android Studio o Android Sistema, creo que lo tenéis aquí. Es una aplicación de diseñar, aplicaciones de móvil, de Android, de Chromecast y de todo tipo de aparatejos de Android. O sea, el sistema es sólo para Android, pero lo hicieron para Mac, para poder trabajar en Mac. Y después tienes lo de Apple, que son todo esto. Que trabajas con las gafas de Apple, con todo lo que sea relacionado con Apple, lo trabajas aquí. Después trabajas con esto. Esto es para el Python, porque el Python necesita uno de estos. Este es de Microsoft, que lo descargue por mi cuenta. Y este es lo que viene con el paquete de Python. Entonces, hay mucho inexperto. Hay mucho inexperto. Hay mucha gente que piensa que yo sé cerrar. O sea, cortar madera, no. Yo sé hacer muchas cosas. Y aquí estáis, bueno, viendo mi pantalla. Hay gente que no comprende por qué yo hago esto porque me apetece. Así de claro. Y nada, me falta unos guiones por acabar, que falta. Y voy a acabar la práctica y pues ya eso. Ahora, vamos a ver. Y ya estáis. Tenemos que ver que hay muchas cosas. Muy bien. Vamos a ver. Y ya estáis. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 La práctica. Que creo que es la práctica. Esto. No sé si es así. Pero bueno. Me faltan más cosas por poner. A ver si puedo ver el vídeo. Y me falta una. A ver. Tarda un poquitín. Porque tarda un poquitín. Pero bueno. Bien. Bueno. Eh. Voy a ir. Por aquí. Voy a empezar. Por aquí. Voy a empezar. A poner. Print. Print. Y esto. Esto. Lo estaría. Eh. Recordar. Que me podéis. Visitar. En mi canal. Print. Y esto. Lo estaría. Para. Para meter. Ya ahora hay que poner aquí. Tapar. Ay. apagando. Sí. Un saludo. Esta. 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 Gracias. 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 Y esto es todo. Esto es todo y es lo que viene a representar. Bueno, a mí me salió así. Cada programa va como puede, ¿no? Entonces, oye... Esto es lo que hay. Y esto es una práctica del curso que quiero demostrar a todo Jesucristo. Y gracias por estar un momento aquí conmigo en la práctica. Y volveremos a hacer otra práctica muy pronto. Gracias y suscribíos a mi canal. Muchísimas gracias y volvemos en otro vídeo de tutorial de prácticas. Hasta mañana.